Conseguimos la participación del Banco Macro, del Credicopi de Nación, con tarjeta natural y tarjeta naranja. Tenemos un operativo de seguridad, lo cual le agradezco muchísimo porque necesitamos que nos cuiden, que la gente esté tranquila comprando y recorriendo las calles. La municipalidad siempre muy bien predispuesta, el gobierno también de la provincia, los ministros, la parte del IPLIC. Es decir, hay un montón de gente que trabaja atrás, desde la Cámara, con la coordinadora, con la periodista, con la gente de administración. Hay un montón realmente de gente que trabaja atrás. Yo solo pongo la cara, pero el resto es el que labura. Y bueno, la idea es ofrecer eso, ofrecer un fin de semana diferente a los normales, a los que la gente pueda salir y aproveche esas cuotas sin interés, que obtenga un descuento especial y que, bueno, que siga eligiendo posadas como destino. Por eso le queremos ofrecer algo más. Y a medida que van pasando los eventos, vamos redoblando la puesta y haciendo que haya más cosas para ofrecer. Entonces, ahí en la plaza, no solo van a poder comer y tomar con buenos precios y algo diferente, sino que también van a poder escuchar a gente que va a estar ahí. Y después, bueno, dar vueltas por las diferentes partes de la ciudad que van a encontrar algo extra. Vamos a cerrar algunas calles, pero va a ser en un horario cotado. Tratamos de no molestar al comerciante. Después de las 18 y hasta las 23, nosotros vamos a ir cerrando y abriendo calles. Hay un trabajo interesante por parte de la municipalidad para que nos pueda ayudar con eso. Así que creo que, bueno, entre todos vamos a sacar este evento nuevamente exitoso. Gracias.